Satisfecho estás, tus ojos verán La luz al llegar, que a lo lejos brillará Ya después de lamentar, las derrotas de una vez Nuestras emociones verás luchando A lo lejos una luz, en la oscuridad sin fin El grito de los que siguen creyendo ¡Ey! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Gritas! Debes tomar medidas ¡Ey! ¡Vamos! Tú vas a ser alguien Camino al éxodo Todos nuestros sueños van más alto Haremos que el fuego no decaiga Ya no escucharemos más mentiras Nos divertiremos Tu momento serás al final Cada vez más alto llegaremos Nuestros corazones abriremos Mantenamos los tiempos de cambio No dejes rendirte Vamos a escapar del dolor otra vez Gritando con mi corazón Ya cubiertos de lodo Mis puños levantaré Y así llevar las almas que perdimos Juntaremos todo al fin Los deseos de una vez Dispararemos para señalarlo ¡Ey! ¡Vamos! Abriremos la puerta golpeando Seremos alguien Añoramos las voces sentir Lejos del pasado Todos estos sueños van más alto Haremos que el fuego no decaiga Ya no escucharemos más mentiras Nos divertiremos Tu momento serás al final Cada vez más alto llegaremos Nuestros corazones abriremos Mantenamos los tiempos de cambio No dejes rendirte Vamos a escapar De dolor otra vez Gritando con mi corazón Satisfecho estás Tus ojos verán La luz al llegar Que a lo lejos brillará Ya no hay tiempo ahora en adelante Para los que digan que esperaste Los tesoros que te acumulaste Déjalos reír Pero Tu momento no se detendrá Cada vez más alto llegaremos Pronto el límite superaremos Aunque los sueños pronto perdamos No debes rendirte ¿Cómo hago a tirar? Vamos a recargar Nuestro motor del corazón Vamos a escapar De dolor otra vez Gritando por mi corazón ¡Gracias! 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 Gracias.